Claro, en toda esta parte del control epidemiológico es fundamental siempre aislar a esa persona que está enferma para evitar el contagio de los demás y por supuesto restringir las áreas relacionadas fundamentalmente con el movimiento de las personas para evitar que esas que están sanas se puedan enfermar. ¿Qué sucede? Que hoy la cantidad de casos sospechosos que están saliendo, más los confirmados que hemos tenido, han sustituido esos centros para los cuales se había adaptado, se habían tenido en cuenta el aislamiento de esos contactos y hoy sí se requiere entonces que esas personas que son contacto de los casos confirmados o que son contacto de esos casos sospechosos se mantengan en aislamiento domiciliario, o sea, la casa va a funcionar como un hospital, tenemos que decirlo de esa manera y tiene que ser estricto el control, tiene que ser mucha disciplina y cumplimiento de todas las medidas por parte de la familia, por parte de la persona que está enferma, en función de él cuidarse, protegerse para no enfermar al resto de la familia. Por supuesto, esos contactos que pudieran haber estado con ese paciente enfermo, pudieron enfermar, pues tienen un riesgo y algunos a lo mejor tienen el riesgo de hacer contactos del centro de trabajo, pero el resto de su familia no tuvo contacto con ellos, pero se convierte a su vez en contacto de un contacto, por lo tanto el riesgo está y lo que nosotros indicamos o lo que se está pidiendo es que tiene que usar necesariamente el nasobuco, tiene que cumplir todas las medidas de higiene, incrementarla para que evite, si ya está contagiado él, que puede ser lo más seguro, enfermar al resto de las personas, de sus hijos. ¿Qué sucede? Que ahora, al estar esa persona en su hogar, pues el riesgo, por ejemplo, de enfermar a los niños va a ser mayor y por lo tanto debe, uno de los pronósticos que nosotros pensamos que pueda suceder es que se incremente el número de niños contagiados en los hogares, por eso, porque antes sacábamos ese adulto enfermo, pero ahora, o supuestamente enfermo, el contacto de alguien que está enfermo, debe ser ese uno de los comportamientos que esperamos, si no se cumplen todas las medidas de protección y de seguridad.